Puede ser que sigamos discutiendo como si nada, esta persona comenzó a gritarme. Ahora me comentaron que hizo un tuit, planteándose casi como un Romeo desde el balcón, que él solo me decía que estaba confundida, les aseguro que no. Yo no escuchaba correctamente qué me decía, pero sus gestos indicaban que no era nada cariñoso. Ya te abro el juego, Agus, para que puedas preguntarle, te hago una cortita más. ¿Cuándo llegó el texto definitivo? No, el texto definitivo no lo tenemos. ¿Odía no llegó? No llegó el texto definitivo, recién se acaban de quitar artículos, por eso yo intervine planteando si además va a haber modificaciones a los artículos que quedan, porque hay una trampa, sobre todo en el capítulo penal, de decir algunas cosas se van y después las podemos ver escritas en otros artículos. La verdad que es muy difícil debatir así, yo tengo que intervenir en un ratito. ¿Y qué hago? ¿Sobre qué intervengo? ¿Sobre qué texto? Cuando ayer aclaramos que si había modificaciones, que tengamos sobre la banca el último texto, evidentemente no lo tienen. Agustina, te está escuchando Miriam Bregman desde el Salón de Pasos Perdidos. Lo venimos siguiendo en vivo, Miriam, verdaderamente es un escándalo esto que está pasando en este momento. ¿Están enterando del texto? ¿Qué tuvieron que hacer? ¿Tachar cada uno de los artículos del texto que tenían ahí, lo que iban diciendo que ya no estaba? Sí, después te muestro el que yo tengo y vas a ver, estoy con el dictamen oficial, que se olvidaron de imprimir la observación que yo hice y les decía que todo esto es nulo, esa parte se han olvidado de imprimirla, debían imprimirla, y fui tachando y diciendo esto se va, esto se va, esto se va, el otro se va. La verdad que es un poco raro porque... Es como jugar a la lotería casi, fue un juego de lotería. No, cantaban números y vos ibas poniendo... Sí, es todo muy extraño y lo más peligroso es lo que queda, ¿no? Sí, sí. Porque pensá que acá hay gobernadores que, como les dije acá adentro, le molestaban mucho los pituquitos de Recoleta, pero fueron a Recoleta a transar todo esto, y nos han dejado, por ejemplo, el capítulo del blanqueo laboral, que es desastroso, no es un blanqueo laboral, es la legalización del trabajo no registrado, cuando en nuestro país casi la mitad de los trabajadores y trabajadoras lo hacen sin derechos, con esto promueven que sean más. Es una locura, verdaderamente. Miriam, va a salir la... No te podría decir que no, lamentablemente, porque hay mucha gente con ánimo de colaborar, pero no colaborar con el pueblo, colaborar con el ataque, con estos burguesitos de Caputo y Asturcené, que se dan el lujo ni siquiera de venir a explicar. Yo creo que mi ley lo volvió a decir, él quiere dolarizar, está reventando todo para llegar a ese objetivo como sea, y los que voten esta ley le están allanando el camino. Muchísimas gracias, Miriam, por estos minutos con YP Noticias. Gracias a ustedes.